Buenos días, señoras, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron y otros todos ahí durmiendo? Ay, no sé, yo con sueño, pero ya saben, va, que todo no valga la pena. Vale la pena. ¿Por qué? Buen. Le vamos a llevar más que toda la serenata, igual yo bien digo, le vamos a llevar este mañanito a mi mamá, pero nosotros vamos a alcanzar y todo eso, y yo, este, ¿para qué? Por eso nos levantamos de esta hora. Ay, si, esta fue la mañana a las horas. A la 1 y 18. A la 1 y 18. Jesús. Vamos a, bueno, yo voy, yo estoy hablando bajito porque mi segera está arruinando. Ay, así. Si, de buena mañana me levanté yo, porque como voy a hacer así este arroz en chocolate. Ay, bien. Y eso se lleva al cliente, para prepararlo. Bueno, pues, entonces nosotros nos levantamos de esta hora para hacer de una vez los preparativos. Ay, sí, de usted. Y de ahí llevarlo para allá abajo, ¿verdad? Sí, de ahí llevarlo. Ir a despertar a su mamá. Sí, a un día despertarlo porque ella no, que no me ayuda también. Eso porque si no, ella se levanta buena mañana también. Ah, ¿te visitabas? Sí, ella se levanta, ese señor no, no espera ahí. Dijo, ella se levanta buena mañana. Cuando miremos, cuando miremos va a estar despierta. Cuando lleguemos va a estar despierta. Mi mamá ahí se va a quedar aquí sin nosotros llevándole cosas que le ponemos mal. Bueno, pues. No, como nosotros, consejo a buena hora andaya y a grabar. Bueno, todos están durmiendo, nosotros aquí andamos grabando. Sí, yo estoy. Pero bueno, así, así tocó ser. Yo la verdad me siento muy contenta, ¿verdad? Porque ya pues llegó el momento. Hoy es el día, le va al que. Pues mi mamá, pero ya muy emocionada, ¿verdad? Porque imagínese, ¿verdad? ¿Quién le va a más que tocar? Es bien bonito porque se acuerdan de uno, le hacen todo, sus fiestas, que está bien bonito. Sí. Y su mamá está contenta. Es bien contenta, yo la misma. Ay, ni tiene ideas que. Ah, de verdad no tiene ideas que vamos a llegar de esta hora. No, ¿qué van a salir a mi mamá? Le vamos a quemar cuates también. Sí. Sí. Compré ayer. Ajá. También le vamos a comprar. Va a asustar a todos los que viven a la par. Ay, no. Sí, porque todos nosotros llegamos a una mañana. Porque allá casi son así. Hasta allá con nosotros no tienen esa costumbre de hacer un cumpleaños y que marquete, ¿no? Ah, no. No. No, como aquí nosotros cualquier cumpleaños, ni siquiera cuete, quema uno. Para que sepan la persona que dice el rol. Y para que sepan los vecinos que quieren cumpleaños. Ay, ya me comen sueños que no tienen idea. ¿En serio anda sueños? ¿Qué horas se durmió? Ayer ya me voy a dormir tarde. ¿Ah? No, no me dormí tarde. Ayer, dice hoy, porque hace como unas tres o dos horas que dormimos. Ayer diciendo yo, por un minuto ya vamos a ver. Tres, cuatro minutos. Bueno, ese es el chocolate. Tres, cuatro minutos. Y yo, ¿y ahorita no? ¿Y dónde ir a comprar chocolate? Todo me voy a hacer en caparina. Ay, Dios, todo. Cambio de planes. No me voy a hacer en caparina, no me voy a hacer chocolate. Yo confiada. Si este hijo le dije a mi choyo que me echara el chocolate, de seguro sí me lo cojo, pero no me lo he hecho. ¿Y no se dio cuenta que no se lo había echado? No me di cuenta usted. Para nada, no me di cuenta yo. Ay, Dios. Pero bueno. No, no, voy a hacer en caparina porque ya lo grito de que hay. ¿Tienes un tinto abierto para ir a comprar chocolate? No. Ay, Dios mío, pero yo bien confiada. Es que yo tengo la maña de comprar algo. No, no reviso mi bolsa. O sea, solo me lo dan y lo traen. Y ya se viene. Sí, y ayer yo ni tan siquiera no revisé esa bolsa también. ¿Y usted compró cohetes? Dos, dos libras. ¿No vendrán dos libras de cohetes? No. ¿No vendrán en la bolsa de cohetes? No, si ya lo vi allí no viene. Ah. No me lo echaron. Seguro. Pero tomo, vamos a continuar con la maña. Y este abierto. Ay, Dios. Ya me parece andar meneando esto. Y hay que menearlo si no se pega, ¿verdad? Sí, es que como este es en caparina. Si uno no lo menea, este se quema de abajo. Y si no, todo el olor a quemado. Este es canela que le eché. Ah, es canela. No todo el olor a quemado, suelto. Este a mí no me pasa a usted de que yo confiara, hombre, de que así arroz con chocolate iba a hacer. ¿Pero cuál es más fácil, el arroz con chocolate o la incapadidad? Las dos cosas son así difíciles, digo, porque el arroz con chocolate, lo único, la diferencia que tiene, porque la cocción casi igual es tiempo que lleva, solo la única diferencia es que el arroz uno lo deja, por ejemplo, que se coce un poquito antes de echar el chocolate, no lo está, uno va a menear. Ajá. Bueno, así, por ejemplo, leña, digo, en cambio, en estufa, pues uno tantea sus minutos. Ajá. Ay, ay. Sí, pero no nos dimos cuenta que no venía el chocolate. Ay, si usted sabe ahorita, es que yo tengo una, que se me quite esa maña, y tengo una maña que yo me, tal vez no solo a mí me ha pasado, tal vez a muchas personas, de que a veces yo compro algo, no miro. Ajá. O sea, pues yo estoy segura que la persona me lo echó todo, porque así en varias ocasiones sí me ha pasado así comprando vives o una cosita o algo, siempre, a veces ni me echan, cabal, mis cosas. O sea, que no es la primera vez. Pues no, y yo tengo una maña, digo, porque siempre me confío que la persona me echa todo. Ajá. Pero veo que se me tiene que quitar esa maña, porque si no, todo el tiempo va a ser así. Y por eso yo me levante a... Ah, buena mañana, dije yo, porque como sé que el arroz, pues se tarda un poquito en hacer, el arroz y todo eso, ajá. Ajá, así es, ¿no? Ay, no, ustedes. Ya, este, ah, buena mañana me están saliendo mal las cosas, pero yo confío en Dios de que todo va a salir bien. Bien, todo va a salir bien. Porque si, ¿no? Todo va a salir bien, solo falta que cuando vamos a ir a quemar los cuetes, le vamos a morder la cana y el chucho. Ay, no ustedes. Pero ahí sí yo, como siempre, voy compartiendo ahí con las personas, puede que nos miran, va, y como le digo, ya casi son raras que uno, por ejemplo, este, casi muchos llevan así, hacen despertadas, pero llevan así seranata y todo. Es bien bonito, pero lo que pasa de que, este, no, más que todo uno tiene que avisar a los mariachis, creo uno, así con tiempo. Ah, sí, unos tres o cuatro días antes, creo yo. No, dice que el mes antes o más. Ah, un mes antes. Ajá, porque dice que ellos tienen que, más que todo, agendar la fecha, el día, el horario, ajá, como no son de equipo. Ajá. Y yo creo que todavía hay que ir a traerlos hasta donde viven, creo yo. Este, no, ya ellos pagan, o más que todo pagan los carros, no sé qué pagan, pero uno los tiene que ir a encontrar, porque como ellos no conocen. Ajá. Por ahí acá. Pero para la próxima. Vamos a cantar. No sé yo cómo se canta, digo, pero ahí nos tenemos que engañar, que no nacemos a bien. De verdad, que va a cantar las mañanitas. Pues sí, pues sí. Ahí lo vamos a cantar, aunque es de letras alrevesadas, aunque, pero ahí la vamos a cantar. Lo importante es que le voy a llevar despertar a mi mamá. Sí, eso es lo que importa. La intención es la que cuenta. Sí. Ya después que salga eso, lo voy a, se enfriar, porque si no, me lo voy a llevar así, está caliente, me va a quemar las piernas. De verdad, ¿y cómo lo vamos a llevar hasta? Este, lo voy a echar en otra olla. Ah. En otra olla. Pero ese sí, este, ya lo voy a sacar, lo voy a poner en la pila, ya ve, para que se enfríe un poquito. Si no, me va a quemar. O sea, ya, ya se cocina. Lo voy a llevar en la pila. Para que se enfríe. Ay, sí. O sea, como huele a medio hambre. No, como les digo, uno tiene que tener su fruta en todo, porque si no, se va a quemar. Como es en caparina, bien, o sea, a ver, yo creo que es delicado, no es, porque si es delicado, era algo. Más que todo se quema, ¿verdad? Bien, bien, es delicado, porque si se pasa de juego, también se quema. Sí, es que no, pero le digo, uno tiene que tener su tanteo y lo que tiene va que si uno no lo menea, lo menea, se quema la olla y suelta un olor a quemado. Ya ni dan ganas de tomar un vaso en caparina. Ay, Jesús, como está bien, cabrón, padre del cielo. Agárrenme, confesá con tus ángeles, porque. Igual así le dije, le dije a Lana también, madre, que le iba a enviar un mensaje, pero a mí me respondió, ¿está dormido? Sí, está dormido. Yo le dije yo, está dependiendo, porque yo te voy a enviar un mensaje, y le dije a Lana, vaya, ¿está bien dormir? Le agarró el sueño en mi compañía. Está durmiendo, está bien. Es que como mi mamá tiene una, usted dice, esa no importa que sea domingo, a buena mañana ya está despierta. Ah, aunque sea domingo. Sí, mi mamá no, como mi papá fue, él trabaja más que todo fijo, no tiene descanso ni nada. Ah, sí, verdad. Y a veces, pues, por ese motivo, mi mamá también se levanta más que toda buena mañana, porque mi papá siempre trae su desayuno y todo. Ay, qué agarró tan rico. Y anoche estaba lloviendo, mamá. Sí, estaba bien rito el clima. Ah, anoche todavía, todavía es noche. Pensé lo que era desde hoy. Hace como dos horas. Yo me confundo cuando es así, digo yo ayer, sí, qué es esto. Pero bien, es ayer. Era ayer, va. Sí, ayer. Después de las doce ya es ayer. Ando yo bien perdida. Ja, ja.